para que se celebre el certamen de Miss Universo en Tailandia. Y cada día se genera más polémica en torno a la participación de Miss España, Ángela Ponce, debido a que es transgénero. Hace apenas unos días, la nueva Miss Colombia, Valeria Morales, causó polémica al criticar a la española. Y ahora es Lupita Jones, quien se declara en contra de que las mujeres transgénero participen en los concursos de belleza, pues asegura que no son iguales. En un evento en Ciudad de México, la ex Miss Universo y directora de Mexicana Universal, el concurso de belleza más importante de México, fue contundente al afirmar que ella no acepta Miss España como participante del certamen. A nivel personal, pues tampoco estoy de acuerdo, no me parece que se esté dando una competencia en igualdad de circunstancias, porque aquí lo que están peleando, lo que dicen es que se le respete como una competidora más, pero pues de entrada no lo es, porque ya está entrando con una etiqueta diferente, una etiqueta que marca una diferencia con las demás participantes. Lupita también explicó que en México no se permitiría un transgénero en los diferentes concursos, pues aunque el certamen de Miss Universo lo permita, en el país azteca las cláusulas son diferentes, asegurando que ella solo está siguiendo las leyes. Y en México todavía, todas esas, digamos, requisitos, no se cumplen al 100%, por cuestiones de las leyes en nuestro país. Entonces, mientras la legislación no cambie y no esté al 100% con los lineamientos que nos marca Miss Universo, no. La ex Miss Universo se defendió con todo cuando le cuestionaron si su opinión podría ser tomada como discriminatoria por los miembros de la comunidad LGBT. Ya todo el mundo se siente discriminado, si dices blanco porque dijiste blanco ya me sentí discriminado, si dices negro porque dijiste negro. Aquí ya todo lo que digas es usado en tu contra, eso es de ley. A las chicas se les deja tener su opinión muy personal, así como yo tengo la mía, y yo creo que como ciertos grupos exigen respeto a su libertad de expresión, también los heterosexuales merecemos ese respeto a externar nuestra opinión. Culpables es el gran éxito de la cantante Karol G en colaboración con Anuel AA, con quien se rumora podría estar viviendo.